¿Dónde está? ¡Fiesta! 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 Tengo dolorla cabeza Tengo un martillo, un ojo La confundible certeza Besado y pesado De sangre y estuema De un hierzo podrían ¿Tú vas a ser? Ven a thành un cu ecu yes Habrá que mirar más lejos Este ciclo de amor de ruido Mis ángeles que en cada vez arde La extensa luz de la vela La calavera del tambor Resuena en tuyos cabellos Tu lengua mordida De sangre y espuma De un viejo morirá Tu vas a parecer De la ser de un muerto Habrá que mirar más lejos Gracias por ver el video Gracias por ver el video